Diciendo que te provoco, aunque sea poquita cosa, ya me estáis volviéndolo Bueno, aquí nos encontramos en el set, bueno, que más que un set es la casa de todos los solianos, de la chilita, de todo el mundo El video de la promesa, así que bueno, estamos contándoles todas las cosas que estamos haciendo La promesa es un tema que quisimos asociar con algo que es muy común en la casa de la comunidad latinoamericana, que son las promesas que se le hacen a los sanos, a las virgens Y en este caso, en este video, se ha desarrollado una historia bien marcada en los familias Bueno, que internece mucho Gente, aquí estamos con nuestro padrino Huáscar Barradas en el video de la promesa Y yo estoy con Caibo en el video de la promesa Y ahora acaba de llegar el tío, el tío Nego Con la palabra mágica que es chuchería Hay que tener a los muchachos que es chuchería Dígalo allí, chuchería Hay que pronunciarlo así, esa es la pronunciación ¿Cómo pronuncias chuchería tú? Chuchería Chuchería, ¿cómo se pronuncia chuchería? Chuchería es flauta De todo el sentimiento, de todos los momentos Que juntos ante el mundo podemos construir Solo depende de ti El beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina Ven y hacer las cosas por mí Chuchería, ¿cómo se pronuncia chuchería?